De noche Ya no sale ni el sol Del alma No hay quien cure la herida Mis ojos Ya no pueden llorar Volaste Como el ave viajera Volaste Sin tener rumbo fijo No sé A qué playa te irás No sé Si algún día volverás De luto Has cubierto mi vida De insomnio Has tornado Mis noches De sirios Has rodeado Mi cama Y espinas Y espinas Has clavado en mi alma Volaste Como el ave viajera Volaste Volaste Sin tener rumbo fijo No sé No sé A qué playas Te irás No sé Si algún día volverás Amor ias